Música 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 Se ha gastado el nombre con el agripuerto Aero-puerto ¿Cómo? Aero-puerto Aero-puerto Ya, ya, pero se ha gastado el nombre Una foto bonita ahí Música 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 Así? Eso! Música 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 este hola hola como ven desde ahí? aquí he escuchado el pájaro metálico oye respeta respeta que yo estoy aquí pero si ni la conozco mira mira el video buenas tardes oigo una pregunta a que hora sale la cariamanga loja? que dijo que dijo? que a que hora sale el bus de la cariamanga loja? que a que hora sale el bus de la cariamanga loja? no aquí es que no mira no es el terminal aquí es el agriopuerto como van a ver buses aquí? el aeropuerto mi amor el aeropuerto si lo que ella dice aquí es el ese ese donde vuela el pájaro metálico aquí no mire el terminal de buses es allá sigue ahí más allá que hay asisisimo si hay asisisimo mismo pero no se preocupe por aquí vienen los taxis los buses para que lleven como dijo hay asisisimo gracias gracias mi amor mi amor yo creo que ella es de catacocha no no es de catacocha porque esta preguntando la cariamanga que va a cariamanga no se que si pero habla asi como los de catacocha y si le preguntamos salgamos de dudas? si 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 pregúntale pregúntale este niña niña disculpe una preguntita que usted es de catacocha? como sabes que soy de catacocha? jajaja te dije hazlo un poco más asi si eso niña solo queriamos saber eso nada mas ya mis ve ya viene el taxi gracias hasta luego hasta luego hasta luego des invadimos voce cante 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 la 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 y ¡Adiós!